La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 29 de junio de 2020 lunes de la décimo tercera semana del tiempo ordinario solemnidad de los santos apóstoles pedro y pablo laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos venid adoremos al señor rey de los apóstoles antífona del salmo 94 venid adoremos al señor rey de los apóstoles antífona del salmo 94 venid adoremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos al señor rey de los apóstoles porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid adoremos al señor rey de los apóstoles venid postrémonos por tierra bendiciendo 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 al señor padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venid adoremos al señor rey de los apóstoles durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos al señor rey de los apóstoles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de los apóstoles himno cuando el gallo tres veces negaste a tu maestro y él tres veces te dijo me amas más que estos se te puso muy triste tu llanto y tu silencio pero la voz te habló de apacentar corderos tu pecado quemante se convirtió en incendio y abriste estos dos brazos al madero sangriento la cabeza hacia abajo y el corazón al cielo porque cuando aquel gallo negaste a tu maestro amén sé de quien me he fiado y estoy firmemente persuadido de que el justo juez tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio antífona del salmo 62 oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré con manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sé de quien me he fiado y estoy firmemente persuadido de que el justo juez tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio la gracia de dios no se ha frustrado en mí su gracia trabaja siempre conmigo antífona toda la creación alabe al señor criaturas todas del señor bendecita al señor ensalzápenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecido bendecida al señor ejércitos del señor ejércitos del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor vientos todos bendecida al señor fuego y calor bendecida al señor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor rocíos y nevadas bendecida al señor témpanos y hielos bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y día bendecida al señor luz y tinieblas bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecida al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor aves del cielo bendecida al señor fieras y ganados bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecida al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendecida al señor siervos del señor bendecida al señor almas y espíritus justos bendecida al señor santos y humildes de corazón bendecida al señor ananías azarías y misael bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos bendigamos al padre y al hijo con el espíritu santo ensalzadlo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos la gracia de dios no se ha frustrado en mí su gracia trabaja siempre conmigo he combatido bien mi combate he corrido hasta la meta he mantenido la fe antífona del salmo ciento cuarenta y nueve cantata al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sión por su rey alabad su nombre con danzas cantadle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén he combatido bien mi combate he corrido hasta la meta he mantenido la fe lectura breve de la primera carta del apóstol san pedro capítulo 4 estat alegres cuando copar cuando estat alegres cuando compartís los padecimientos de cristo para que cuando se manifieste su gloria reboseis de gozo si os ultrajan por el nombre de cristo dichosos vosotros porque el espíritu de la gloria el espíritu de dios reposa sobre vosotros entregaron sus vidas por el nombre de nuestro señor jesucristo entregaron sus vidas por el nombre de nuestro señor jesucristo iban contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de nuestro señor jesucristo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo entregaron sus vidas por el nombre de nuestro señor jesucristo dijo simón pedro señor a quien vamos a acudir tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por dios aleluya antífona del cántico evangélico bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libre de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dijo simón pedro señor a quien vamos a acudir tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por dios aleluya preces llenos de alegría invoquemos confiadamente a cristo que edificó su iglesia sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y digámosle señor colma de bienes a tu iglesia tú que pediste por pedro para que su fe no se apagara da firmeza a la fe de tu iglesia señor colma de bienes a tu iglesia tú que escogiste al apóstol pablo para dar a conocer tu nombre a los a los pueblos paganos haznos auténticos pregoneros de tu evangelio señor colma de bienes a tu iglesia tú que perdonaste misericordiosamente las negaciones de pedro perdónanos todas nuestras deudas señor colma de bienes a tu iglesia se pueden añadir algunas intenciones libres señor colma de bienes a tu iglesia terminemos nuestra oración con la plegaria que nos enseñó el señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de san pedro y san pablo haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén yo vuestra madre vengo a visitaros como madre y señora de todos los pueblos desde 1945 a 1959 la santísima virgen maría se apareció en ápsterdán holanda al avidente ida pido de man el 11 de febrero de 1951 se presentó bajo su nuevo título yo soy la señora maría madre de todos los pueblos la oración para que venga el espíritu santo señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos maría santísima sea nuestra abogada amén amén amén